Hola, mi nombre es Oriol Borràs y te doy la bienvenida a este vídeo en el que plantearemos los objetivos de la unidad 4 del MOOC sobre credenciales alternativas del INTEF. Nos centraremos de lleno en la visión de las insignias como forma de acreditación. Desarrollaremos la unidad a través de cuatro objetivos principales. En el primero queremos que conozcas la estructura de una insignia digital. Las insignias digitales, en concreto las que siguen el estándar Open Batch, están formadas por tres capas tecnológicas que os presentaremos. Una de las capas está referida a los metadatos o información que contiene la insignia. Este será el segundo objetivo de la unidad. Analizaremos toda la información asociada a la insignia y que le dota de valor. En el siguiente objetivo buscamos darte a conocer el proceso completo de creación de una insignia, desde su diseño y gestión hasta el momento en el que el estudiante recibe esta acreditación y cómo debe reclamarla. La creación de una insignia se puede llevar a cabo de manera manual siempre y cuando se tengan unos conocimientos técnicos avanzados y en muchos casos dispongamos de tiempo. Para facilitar este proceso existen una serie de herramientas y plataformas cuyo fin es la creación y gestión de estas insignias siguiendo los estándares de Open Batch. En el cuarto objetivo revisaremos algunas de las plataformas más utilizadas y que te permitirá desde diseñar la parte gráfica de una insignia, es decir su imagen, hasta hacer entrega de esta pasando por añadirle toda la información en forma de metadatos. Incluso la posibilidad de crear para ti o tu organización vuestro propio ecosistema de insignias instalándolo en vuestros servidores. Te invitamos a seguir profundizando en el mundo de las insignias.